¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saluda con todo gusto su servidor Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y en esta mañana de sábado, sábado caluroso, este solecito tan tremendo, que nos hace sentir muy, pero muy a todo dar, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que resguardarse. Pues así con este sol le damos la bienvenida de manera muy alegre. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, siéntase y siéntase ahora sí, literalmente, a escuchar y a ver el programa para toda la vida, que con todo gusto lo hacemos. Y en esta mañana, pues tengo el gusto de compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días. Ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Y hábele usted a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio. Aquellas que ya se decidieron. Y dígales que para toda la vida ya empezó. En donde tenemos un tema que nos va a ayudar y que nos va a aportar mucho para seguir creciendo, seguir fortaleciéndonos en este camino maravilloso, lleno de retos, lleno de satisfacciones, llamado matrimonio. Bienvenidos. Bienvenidos, así es. Y pues aprovechamos para enviar un saludo a todas las personas que nos ven desde diferentes partes del mundo, a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos. Y mandamos un saludote a la comunidad de Nueva Expresión, que hoy pues tenemos la oportunidad de vernos. Hoy tenemos asamblea, nos reunimos todos los sábados a las 5 de la tarde, donde tenemos un momento de oración, de alabanza, formación, y tenemos la celebración de la Eucaristía. Así es de que quien quiera vivir esta experiencia, lo esperamos ahí todos los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema relacionado con los desafíos que tenemos como pareja, los desafíos del matrimonio, los desafíos en la fe para los matrimonios de hoy. Y vaya que hoy en día las parejas tenemos estos desafíos, esas dificultades que tenemos en este mundo de hoy, desde la fe, desde nuestra visión como católicos. Y esto es viendo nuestra visión desde católicos. Entonces, digo, siempre en este conflicto, a lo mejor en este mundo donde vivimos avances tecnológicos, donde vivimos cambios sociales, donde vivimos cambios culturales, bueno, pues en este tipo de situaciones, pues vivimos diferentes cosas, diferentes elementos que van afectando la vida de fe. Que de pronto hay cosas a lo mejor con las que nosotros fuimos formados en la fe y que estas se ven atacadas y se ven de pronto a lo mejor pues vistas como algo que ya no aplica, ¿no? Bueno, de esto vamos a estar hablando sobre esos desafíos que tenemos y que es importante para las parejas de hoy, pues definirse, ¿no? Estar bien definidos en la fe y vivirla totalmente. Y es algo muy importante, Magda, muy interesante, la forma en la que podemos nosotros prepararnos y hoy darle un valor importante a las cuestiones de la fe como pareja. Así es, definitivamente. ¿Por qué? Porque estos desafíos reflejan principalmente las dinámicas que cambian en la sociedad y las presiones culturales que vamos sufriendo, dependiendo del lugar en el que estemos. Inclusive en un mismo país, son las presiones culturales diferentes. Por ejemplo, en nuestro México es muy diferente la manera en cómo se vive la fe en el centro de la República Mexicana, en donde estuvo la época cristera, en donde se recuerda mucho más fuertemente este acontecimiento. Las raíces católicas están más cimentadas que en las partes en donde somos frontera, en donde nuestra dinámica de estar moviéndonos en este mundo, en donde nos han hecho salir para muchos todavía aquí en Tijuana, es un lugar donde nos ha arropado, ¿verdad? Y hemos hecho vida en estos lugares de frontera, pero muchos venimos del centro de la República. Entonces, el conocer estas diferencias, de estas presiones que la misma sociedad va dando, tiene que ver mucho con varios aspectos. Uno de ellos es este que comentábamos, las dinámicas que cambian en la sociedad, las ideas que se quieren implementar, la manera de cómo ver, vivir o poner como tu centro de decisiones, cosas que van cambiando. Y pues esta parte cultural, ¿verdad? Como lo decíamos. Por lo tanto, estos son desafíos que el día de hoy, como matrimonios católicos, como matrimonios creyentes, se tienen, se tienen fuertemente en una sociedad que pareciera quiere erradicar a Dios y lo que Dios nos dice de este mundo y quiere reinar el pensamiento relativista, el pensamiento contrario a una visión de Dios, que querramos que no. Dios está inmerso en muchas de las leyes que hay. No matar, no robar, eso lo tenemos desde los diez mandamientos, ¿no? Pero esta vivencia en pareja empieza a ser difícil. Siempre ha sido difícil. Siempre ha habido pensamientos que van en contra de esta visión que nos da Dios. Esta visión de tener ciertos valores, cierta moralidad, la ética. Y ahora prácticamente se escucha muy poco hablar de moral y ética porque el relativismo te hace decir, bueno, pues es que depende como tú veas las cosas, ¿sí? Y no hay un punto en donde nosotros nos anclemos y esto empieza a perturbar muchas situaciones en el mundo, empezando desde esa visión de decir, pues ¿en dónde me agarro? ¿Para dónde voy? Si yo no tengo un punto fijo, a ver, haz un círculo perfecto si no tienes un punto fijo, no se puede. Si no hay un punto fijo, ese círculo será todo menos un círculo, ¿sí? Porque te puedes mover a donde sea y quieres hacer el círculo y ya no va a salir un círculo. Para que nosotros podamos tener una visión clara, tenemos que tener un punto fijo. Y aquellos que hemos elegido a Dios como nuestro punto fijo, es importantísimo saber que esto de lo que vamos a hablar es una batalla, es un desafío, ¿verdad? Pero no es una derrota, justamente es eso, desafío para salir adelante. Así es. Y buscar las formas de salir adelante. Y para salir adelante, pues necesitamos identificar de qué vamos a salir adelante. De tal manera que vamos a ver unos puntos o unos que son desafíos a los cuales nos enfrentamos. Y vamos a empezar con el número uno. El primero es el individualismo y la secularización. Son dos puntos importantes que suceden, a los cuales nos enfrentamos. Nos enfrentamos con los cambios generacionales, con la promoción de valores y antivalores. Y esto, pues, nos va, o vamos viendo situaciones a las que nos vamos enfrentando como parejas, como matrimonios. La primera es el individualismo. Es este caer en que soy más importante que lo demás. Primero soy yo. Y entonces descuido un poquito o me voy más a la cuestión del egoísmo que en este cuidado de somos dos, de compartimos, de convivimos, de esta cuestión familiar, de esta cuestión de vida donde compartimos. Y la otra es el secularismo. Es este paso de la vida, de lo religioso a lo civil, a la indiferencia religiosa, a la indiferencia de mi fe, de mi relación con Dios, y que en el tiempo se va perdiendo. Y de pronto vemos, vemos familias que a lo mejor los papás tenían, pues, esta vida eclesial, esta vida de a lo mejor pertenecían a un movimiento. Es decir, tenían esta parte importante de vivir su fe y que muchas veces esa fe no es continuada dentro de la familia porque los hijos se ven amenazados por diferentes ideas, por diferentes realidades. Y entonces, pues, ante esta situación, pues, da más peso a otras cosas y hay esta indiferencia. Por ejemplo, la cuestión del matrimonio, pues ya hay parejas que ya no lo ven la cuestión del matrimonio dentro de la iglesia como algo importante, sino que, sino que le dan, sino que simplemente dicen, bueno, ya no es necesario esto. Bueno, pero de todos modos vamos a estar hablando sobre esto un poquito. Pero es, es esta visión de ya no es tan importante la cuestión de la fe, sino la cuestión importante sentirme bien, es estar bien, es ver diferentes métodos de estar bien, pero sin estar en esta relación con Dios o perder de pronto mi relación con Dios, de perder mi relación con la iglesia. Y estas son situaciones a las cuales nos enfrentamos y que se puede perder cuando nosotros nos olvidamos de estos puntos importantes que decía Magda, este centro importante, quién es Dios en mi vida, este de pronto perder, perder esta relación, esta, y de pronto no, no conocer lo que es la religión, lo que es la vida espiritual, el no tener esta, esta profunda experiencia es lo que de pronto puede perder, por ejemplo, dentro de la vida familiar, mi esposa era un servidor, pues sabemos que el llevar a nuestros hijos a un, a nuestra comunidad, pues viven la experiencia, pero es una experiencia que parte de nuestra experiencia personal, ¿no? Es decir, nos acompañan, pero es importante buscar los medios para que ellos vivan su propia experiencia y no determinar que va a ser específicamente como lo hacemos nosotros, ¿no? O que a lo mejor van a tener la misma experiencia que nosotros, ¿no? Entonces es importante poder ver cómo las siguientes generaciones se encuentran con Dios, tienen estos momentos de fe y esto a veces nos lleva pues a buscar situaciones creativas, ¿no? Y estas situaciones creativas no las da, no las tenemos, no las obtenemos por sí mismos, ¿no? sino aquí es importante Dios cómo se muestra, es pedir al Espíritu Santo que nos permita esta actividad creativa, Magda. Sí, definitivamente el que nosotros podamos tener esta práctica religiosa para con los hijos es esencial. Si no somos nosotros, ¿quién? Otro punto muy importante también y un desafío que se está viendo en la actualidad justamente es el matrimonio y el divorcio, bien lo mencionaba Bruno, la manera de cómo está creciendo o viviéndose el divorcio, ¿verdad? Las tasas aumentan, las disoluciones en el matrimonio son más frecuentes, pareciera que se casan dos y se divorcian tres, quién sabe dónde sale el tercero, pero hay más divorcios que matrimonios, ¿no? y es algo muy importante porque este es un desafío para la visión de nuestro ser matrimonio, nuestro ser esposo desde la visión católica, ¿sí? En donde es un sacramento indisoluble, es decir, dura para toda la vida y a partir de conocer y saber que el matrimonio es para toda la vida desde la visión católica, esta parte que comentaba Bruno del principio de no poder transmitir nuestra fe en las actuales generaciones hasta miedo les da casarse por la iglesia porque su pensamiento es y si no nos entendemos y qué tal si las cosas no funcionan y qué tal si a la mera hora no es lo que yo creía, es decir, se empieza con las dudas comunes y clásicas que hay en una vivencia de matrimonio, ¿sí? Pero como no se tiene una fe bien clara, no se tiene una fe practicada, podríamos decirlo, transmitida, no se tiene esta confianza y fe en la decisión que debería de haber sido o que debe de ser muy consciente, tiene que ser muy clara y tener la fe desde la visión católica que dice cuando tú te casas con, desde haces tu matrimonio sacramental, te casas delante de Dios con testigo del sacerdote ahí en la iglesia, vas y te casas por la iglesia, decimos, ¿sí? Vas a tener el auxilio de Dios y claro está, no le vas a dejar todas las cosas a Dios, sino que es un trabajo de todos los días, alguien podrá decir, bueno, así hemos estado viviendo 10 años y no fue necesario casarnos por la iglesia, sí, pero desde la visión católica que muchos de los que se van a vivir juntos o solamente se casan por el civil son católicos, es que no estás viviendo tu fe, es mentira que eres un católico real, porque así se tendría que decir tal cual, no eres un católico real, eres un católico a lo mejor de ocasión, ¿sí? De ocasión, pero no me comprometo, no vaya a ser que la mera hora no funcione, oye, tienes 3 hijos, 10 años, 15 años de casado y todavía piensas que a lo mejor no funciona, pues entonces ¿cómo es que sigues junto? ¿Cómo es que no quieres tener el sacramento para que tú puedas recibir a Cristo y viva en ti? Estas son parte de estas ideas que se van metiendo poco a poco, poco a poco y por miedo, ¿y qué tal si no funciona? Pues, ¿y qué tal si mejor no te juntas con tal persona porque tú estás pensando que a lo mejor no funciona? O pretendes ir de cama en cama, dirían por ahí. son de repente situaciones incongruentes, ¿sí? De decir, sí, bueno, vámonos a vivir juntos. Bueno, esa palabra, vámonos a vivir juntos, ¿qué diferencia hay en donde decimos vamos a casarnos bien por la iglesia y luego nos vamos a vivir juntos? Ah, es el que sabemos que el sacramento del matrimonio es para toda la vida y alguien que va para toda la vida en primera instancia vas con este pensamiento, ¿sabes que le tienes que echar ganas? Que no a las primeras de cambio te vas a tirar la toalla. En primera, eso te garantiza que vas a estar tratando de echarle ganas y buscar los medios para que sea así sea. Es el haberte casado conscientemente de que aquella persona es imperfecta. Este es un reto bien tremendo, es un desafío porque, de hecho, pareciera que hay más apoyo a aquellos que se divorcian a aquellos que quieren mantener su compromiso matrimonial. Si vas y le platicas a una amiga, ¿sí? Ay, no estoy teniendo problemas con mi esposo, nada más no me ayuda. Ay, déjalo. Total, ¿para qué estás sufriendo? Ese es el apoyo al divorcio. En cambio, pocos, sí los hay, te dicen, pues platiquen, échenle ganas, o sea, no se casaron nada más por nomás, ya tienen dos hijos, busquen ayuda, vayan con un sacerdote, vayan con un psicólogo, platiquen, pongan sus diferencias a un lado. Eso es el echarle ganas, eso es luchar para toda la vida, echarle ganas todos los días, porque como nos casamos con alguien, diferente a mí, tenemos puntos en común que por eso a lo mejor nos llamó la atención, tenemos cosas en común, pero no somos la misma persona, por lo tanto, es normal que se tengan dificultades. Entonces, este es un gran desafío que tenemos ahí. Hay que estar visualizándonos como matrimonios, cómo estamos, porque la presión que viene por fuera siempre es muy grande, pero todo se puede en Cristo que me fortalece. Así es. Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente punto que es la planificación, como otro desafío, la planificación familiar y regulación de la natalidad. Estaba viendo un artículo de Catholic.net donde habla sobre la conferencia episcopal en Estados Unidos, cómo trabaja esta situación de la planificación familiar. Y entonces, manejan ellos un lema que es el momento de decir sí al plan de Dios para el amor conyugal. Es decir, hablando de planificación familiar, es este plan que Dios tiene sobre nuestras familias, sobre nuestra vida, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios al que muchas veces nos vemos ajenos al plan de Dios? No identificamos cuál es el plan de Dios en mi vida, qué Dios quiere de mí, qué Dios quiere de mi familia. Y entonces, cada año, en esas fechas, los obispos realizan campañas de educación, promoción y concientización sobre los métodos naturales. Y me llama mucho la atención la fecha en la cual manejan esta promoción. La fecha es el 25 de julio, que es el aniversario de la encíclica de Papa Pablo VI, la Humanae Vitae, y también una festividad donde se celebra a los esposos San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Importantes estos puntos. Bueno, pero, ¿qué es lo que abordan? Porque abordan esta temática de concientización y esto es basado en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia que dice hablando sobre los métodos, bueno, la Iglesia siempre mira métodos naturales, métodos naturales de planificación y la Iglesia nos dice los métodos naturales son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. De tal manera que, bueno, los métodos naturales pues nos enseñan a los matrimonios a observar e interpretar los signos de fertilidad e infertilidad de la mujer por lo que son muy útiles también para conocer el día más fuerte y así facilitar el embarazo. Estos puntos, digo, nosotros tuvimos la experiencia de poder llevar métodos naturales y gracias a Dios funcionó. Funcionó. Realmente nuestros tres hijos los tuvimos bajo método natural y en tiempo espaciado y fue algo que, digo, tuvimos la oportunidad de ir a pláticas que nos hablaran sobre esto. De hecho, inclusive me acuerdo que tuvimos un video que ahí teníamos y nos ayudaba un poquito a conocer un poquito esta cuestión del método. Pero qué importante es esta conciencia del cuidado, del conocernos, del conocer nuestro cuerpo, de no tener algo que afecte nuestro cuerpo tanto químicamente como también darle valor a esta relación, a la intimidad, al acto sexual. y esto es importante y se puede vivir de una manera bella dentro del matrimonio y cuando se hace de manera natural, pues entonces se cuida tanto a la persona y se fortalece mucho la comunicación y es un reto esto poderlo llevar en los tiempos de hoy, Magda. Así es, así es, es muy importante el poder estar viendo estos detalles que siguen brindándonos la oportunidad de ir conociendo. En las escuelas nunca les enseñen métodos naturales y si les hablan de métodos naturales les dicen que generalmente fallan, pues sí, va a fallar si tú no llevas las cosas como son. Esto es importante, el poder saber que sí funcionan, de tener personas que digan sí, sí funcionan y a nuestro entorno nosotros podemos decir de dos, de tres, de cuatro que sí lo han llevado, el método Billing es el que nosotros llevamos, que es el que la iglesia promueve y de hecho hay algún grupo por ahí, el grupo San José, si mal no recuerdo, que apoya a las personas que quieran llevar este método sin que nos metamos sustancias químicas al cuerpo de las mujeres, sin otro tipo de problemas que pueden empezar a surgir, esto es aparte que va promoviendo la comunicación en el matrimonio, porque se tiene que comunicar para saber oye, podemos tener relaciones sexuales, sí, no, aquí, allá, etcétera, en fin, este es un punto muy importante y poder ahondar un poquito, otro desafío, si hace ratito hablamos sobre el matrimonio y el divorcio y mencionamos un poquito sobre esto de vivir en las convivencias, esto es un desafío grande, porque ahora se promueve de repente las relaciones prematrimoniales, como que para que se conozcan, que como para saber si hacen click en lo sexual, como si lo sexual fuera toda la vida, fuera toda la vida importante del matrimonio, es una parte muy importante, sí, pero no es la vida de todo el matrimonio, sí, hay muchas otras cosas más y pareciera que la cultura que estamos viviendo se dijera que la área sexual es sumamente importante, se promueve, sí, bueno, este, tú experimenta, tú convive antes del matrimonio, sí, pues tengo un novio y una novia, no, pues puedes tener relaciones con él para ver cómo pasa, si funciona bien con él, para que sepas, para que te conozcas, hay quien se atreve a decir estas cosas, que van en contra, lógicamente, dijimos que estamos viendo desde la visión de un matrimonio cristiano y de un matrimonio católico, va en contra de la enseñanza justamente de la castidad y del sacramento, del matrimonio, el vivir la castidad, el poder decir no a los tiempos que no son, sí, el que una jovencita, un muchachito está experimentando sexualmente antes del matrimonio, puede llegar a ser los promiscuos, sí, el de decir, bueno, pues una no, 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 como que no me sentí bien y qué sentirse bien, es solamente el placer lo que te va a estar motivando para tú tener una relación, es que, es que nos gustamos y a mí me gusta el helado de vainilla y a lo mejor estoy enferma de la garganta y no me lo puedo comer y si yo me lo como me va a hacer daño y tristemente nuestra cultura dice no hay problema, claro que hay problemas, claro que hay problemas porque nosotros estamos quitándole un valor muy importante a tu vida, a tu persona, entregándola porque no solamente es entregar el cuerpo sino algo del alma cuando se tienen relaciones sexuales con cualquiera, o sea, ha habido casos que me han llegado a mí en consulta de que hay matrimonios que están en conflicto y ahondando un poquito en su relación de noviazgo y cuando fue la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, como a la semana de conocernos y uno entiende pues vaya que si van a tener problemas en el matrimonio porque se tuvieron que casar y esto va ¿por qué? porque no estaba ni planeado nada más pues es que el mundo dice que hay que hacerlo y que pues tú con los anticonceptivos y con eso basta no, no siempre los anticonceptivos funcionan, fallan, fallan, ¿sí? y no es el hecho de que ah es que falla, no, es el hecho de decirte tú jovencito, jovencita, ¿sabes lo que es la castidad? ¿sabes lo hermoso que es que tú llegues casto y puro a tu matrimonio? ¿sí? sabes lo que es decir no y la castidad no solamente es en el cuerpo sino también en la mente y eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero hay que ver estos detallitos tan importantes son retos pero esos retos van de acuerdo a usted cómo está con sus valores bien puestos bien claros bien estudiados y conocidos no porque me lo dijeron es porque ah, alguien me lo dijo y yo ahondé yo me metí a las encíclicas yo me puse a estudiar yo vi la Biblia yo digo sí, estos son los valores que quiero seguir no solamente porque me los dijeron porque si me los dijeron alguien me va a preguntar ¿y tú por qué crees en la castidad? pues es que así tiene que ser esa no es una respuesta esto nos está invitando a que nosotros nos sigamos fortaleciendo cada día más así que me gustaría seguirle en este punto pero tenemos uno que otro más que podemos ver antes de que se termine el programa ya me iba a aventar hoy vamos a hablar del tema de la castidad a profundidad muy bien bien, bueno siguiente punto la educación religiosa en los hijos fíjense qué difícil es la transmisión de la fe primeramente a veces los papás puede ser que confíen en la iglesia en decir bueno la cuestión de la fe que la vean en la iglesia la cuestión de la fe que la vean en el catecismo pero fíjense una cuestión una encuesta que sacó Creer México en 1917 de 1917 perdón en 2017 vale sacó resultados sobre la cuestión de la transmisión de la fe y uno de los puntos que me parecían importantes es que solamente el 7% de la transmisión de la fe en los católicos es dada por obispos y sacerdotes solamente el 7% el resto se realiza por las papás por los papás el resto de la tradición de la transmisión de la fe y como es esa transmisión de la fe pues bueno y principalmente es por las mamás donde se lleva esa transmisión o puede ser por los abuelos también que se lleva esa transmisión de tal manera que es un reto importante un reto porque no es así como que los hijos solamente vean lo que tú les dices o que le dicen sus papás sino que miran muchas propuestas muchas situaciones muchos ataques diríamos no diferente información que se mira diríamos antes en los medios de comunicación lo que ven la televisión pero no solamente en lo que ven la televisión sino que ven sino la cantidad de información y de imágenes y de situaciones que miran a través del internet a través de las redes sociales a través de youtube en fin a través de diferentes plataformas a través de twitch y ahora que se la pueden pasar todo el día escuchando a alguien sus experiencias de una persona entonces todo esto para ello significa el empoderar información que a lo mejor que es lo que cree una persona pero no las bases de la fe y es importante la cuestión de cómo transmitimos la fe decía un sacerdote en los comentarios hace un ratito mi director espiritual decía bueno es que hay que pedir la acción del espíritu santo para cómo vivimos nuestra fe en la familia y me decía si a veces rezan el rosario y quieres tú que lo vivan rezalo trata de rezarlo en inglés que sea algo diferente donde ellos aprendan donde sea algo que ellos puedan meterse en eso y luego después lo rezas en latín a lo mejor no lo sabes pero en latín pero consiguen las impresiones y tratan de rezarlo en latín pero implica un conocimiento diferente y a veces esto puede ser atractivo dentro de la relación en fin es importante cómo se hace esa transmisión cómo nosotros cómo es importante el compromiso personal en ello y cómo es importante cómo el espíritu santo nos puede guiar en la creatividad de ello así es y otro punto también muy importante que es un desafío que toda la iglesia está teniendo es la participación en la comunidad religiosa es decir nosotros somos católicos y hay un porcentaje mínimo que participa en la comunidad religiosa una cantidad mínima que está no solamente los domingos en misa sino es que yo pertenezco a grupo no de expresión yo estoy en la comunidad de matrimonios de monte maría yo estoy en cursillos yo estoy en movimiento familiar cristiano msa etc es una cantidad mínima ese es un gran desafío porque el mundo en donde se nos demanda trabajo una vida llena de actividades ponemos todo menos esta parte que me invita a la participación en mi comunidad religiosa si Bruno comentaba esta parte importante de poder promover nuestra fe de dónde va a promoverla usted si usted no está metido en un grupo en una comunidad no escucha a veces ni misa venimos a misa a dormirnos entonces la misa no basta son 15 16 minutos que nos puede enseñar un sacerdote en la humilía si y todo lo demás los ataques que vienen de los hermanos separados cómo los conoce cómo va a poder defenderse usted de qué son estos valores que tengo que cimentar y dárselos a mis hijos y yo hacer los míos cómo si no está dentro de una comunidad en donde aparte que pueda usted aprender algo nuevo ve a otros que están queriendo caminar juntos para formar un mundo mejor esta invitación es importante es un reto mayúsculo para todas las iglesias creo yo usted que me está escuchando entrar en reflexión porque luego luego decimos es que no puedo es que tengo a mi hijo a mi hija que necesito hacer esto aquello más lo mío más lo del esposo más lo de todo y entonces entran en conflicto y entonces si ya entra un momento de estrés por tanta actividad y sabe que muchas veces cuando vamos a la participación comunitaria entramos a la vivencia de iglesia entramos a la vivencia de estos momentos de paz y tranquilidad que nos puede dar una hora santa de un abrazo de un hermano de comunidad de un consejo de sentirme junto saben que vamos a ir y apoyar porque vamos a vender tamales enchiladas órale ay vénganse vamos a ir a hacer oración nos vamos a reunir en esta para compartir para convivir a lo mejor nos vamos en un paseo en una dinámica diferente en una comunidad religiosa yo los quiero invitar a que usted que me está escuchando donde esté no solamente sea un espectador alguien que está allá arriba en las gradas viendo como en el cine o un espectáculo sea partícipe la iglesia somos todos no la iglesia es solamente el templo no solamente son los sacerdotes las religiosas la iglesia es usted que me está escuchando usted que tiene un matrimonio con dificultades usted es la iglesia y es importante entrar y ser parte de una iglesia activa viva que yo sepa que estos valores que me dicen que tengo que defender lo sé porque lo dice Dios porque creo en él porque aquí están porque me he puesto a estudiar porque estoy en una comunidad así que este es un reto importante que nosotros tenemos aquí para todos ánimo con esto así es ánimo y ánimo ánimo ante estos desafíos el cuidar nuestra vida nuestra vida de pareja que es importante cómo vivir nuestra fe fortalecerla cada día de frente de cara a todos estos desafíos pues bueno hasta aquí finalizamos nuestra intervención agradecemos mucho su compañía a lo largo de este programa y lo invitamos a que continúe en la programación de Montemaría Radio y Televisión nosotros nos despedimos deseándole un muy buen fin de semana y recordando que Dios es amor y te ama les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión Radio y Televisión